Chica chica chica, quien se la alcanza Que te trae toda la vibración Chantando el estilo en el baileón Subiendo nivel, pasión a canción Chica chica, quien se la alcanza Que te trae toda la vibración Chantando el estilo en el baileón Subiendo nivel, pasión a canción Vente conmigo esta noche al baile ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!